hola 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 a todos me escuchan quien está por ahí bueno y vamos a ver hola lalita hola julio cómo están nada más termino de compartir en el grupo y ahorita vamos a lo que nos encargó de este se preguntarán por qué ahorita no está con nosotros lo que pasa que ya di pues fue su cumpleaños muchas felicidades primitar y este y se fue de vacaciones este sería así que ella quería pues como siempre es titular de este programa pero ahora sí que quede yo en su lugar en lo que en lo que llega pero pues ya no llegó como están todos como están todos hola hola juan gameros saludos apenas fui a la apertura en el nuevo parque de star wars en orlando y está increíble tienes que ir no la verdad que muchos este muchos estelo nos han compartido sus experiencias dicen que el parque es muy bueno la verdad está a pesar de los de todos estos rumorcillos de que andan de que el parque es un un fracaso y la 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 pero es que realmente a mucha gente no le vas a dar gusto en cuanto a sus opiniones pero pues pues nosotros decimos que él cuando tengamos oportunidades yo creo que todos seríamos muy contentos no ok comenzamos pues como ustedes saben chicos es este este fin de semana fue la de la de 23 la de 23 es una expo donde disney presenta todos sus productos tanto filmicos como ahora su servicio de streaming sus series de televisión obviamente para este servicio de streaming y star wars nunca no no fue la no fue la excepción y nos dejó muchísimo muchísimas sorpresas que nos esté que nos algunas esperadas algunas nos dejaron con estupefacto la verdad este hola machito tonta mi mujer pues no sé güey donde la dejaste pues sería se supone que debería estar aquí güey pero pues es que pero para que estoy yo este bueno la de 23 pues nos dejó muchas noticias por fin de por fin después de meses estar esperando nos dio nos trajeron el el tráiler del mandalor ya no serie producto este pues a lo mejor fue disney disney abdujo a suprema líder de jedda si maldito ratón miguelito ahora toda la chamba la tengo que hacer yo bueno la de 23 pues ya esta expo nos trajo el tráiler del mando lariano producción de john favreau john favreau pues ya lo conocemos de mucha carrera pues es happy en en el usm este también tiene un reality show sobre cocina ven que también hizo una una película sobre cosas sobre el chef bueno john favreau ya tiene este por fin ya lanzó junto a de filón y george lucas con sombrero la serie del mandaloreando del cual nos trajeron por fin un tráiler que la verdad está magnífico el mayor secreto a voces pues la confirmación de wadma gregor para la serie de obi-wan que no vi que se va a lanzar del 20 al 21 creo y que más nos falta chicos que nos falta así este vídeo real que es lanza se lanza mañana sobre sobre una serie de avances con un detrás de cámara sobre el episodio 9 que vamos a estar esperando que este nos nos deja este que a ver que nos deja la hora que se da mucha especulación qué piensas de lee con rey con doble hoja pues mapachito te lo voy a dejar el este lo vamos a dejar un poquito al final porque es que la verdad este en el re en el pasado rebel cast le le decía algo a ady pero lo quiero retomar al final porque este la verdad es que ya este ya ya le había dicho algo a la supreme leader a la de alberta que este cuál era mi idea sobre rey pero la verdad es que como que de cierta manera lo lo estaba esperando pero pero lo que lo que quiero es ver cómo lo van a aplicar en pantalla si es que se aplica no este casi ya también es el estilo él es la próxima serie de casi anandor con diego de hecho estuvo diego luna con este a la tudyck también en el de 23 estuvieron bromeando estos güeyes hacen buena química la hora los dos personajes quedaron perfectos pero bueno vamos vamos a lo primero vamos con el mandaloriano el mandaloriano pues es una de las es la primera serie streaming para dvd plus por parte de star wars y pues que puedo decir la verdad es que se ve genial este si es mandaloriano no es como o sea si ahorquenme pero este ahora si cierto también de clone wars una nueva temporada del servicio streaming ese esa sale hasta hasta febrero del año que viene si bien nos va ya se había especulado mucho con eso de las doble hoja no sé si creerlo pero te aguanto a que lo digas en su momento pues de hecho sí pero de hecho si ahorita te voy a dar gusto mapachito el mapache tristán el primer caballero de jed alliance este son geniales mañana otro reverso urgente hablando de solo de dark ray pues quisiera quisiera la verdad pero este no sé si esta dalberta pueda o cualquiera pero la verdad es que si vamos a estar esperando este quería ver que dicen sobre este sobre esta dark ray este como decía del mandaloriano este este cuate la verdad este se ve pero pero genial o sea se ve la fotografía es muy buena a lo mejor ya a lo mejor ya lo estoy este como se llama estoy estoy elevando mucho las expectativas pero es que este trailer como que de cierta manera te obliga a hacérselas porque el mandaloriano o sea se ve genial o sea no es como dice no no es como cierto cazarecompensas de por ahí que que fue derrotado por un ciego ya saben quien es o sea y se ve genial la armadura o sea todo todo lo que debe ser el mandaloriano porque ya lo ya lo vimos en The Clone Wars ya lo vimos en la serie de Rebels y y y se se ve pero genial o sea el mandaloriano se supone que es cinco años después de de la batalla de Endor o sea cuatro después de Jakku entonces en ese tiempo pues es una época donde todavía este está en formación la nueva república la nueva república en ese entonces pues no era tan grande y apenas había sistemas que estaban decidiendo si se adherían o no a esta nueva república por lo que vamos a ver este en esta serie que hay muchos todavía muchos remanentes imperiales que quedaron rezagados una de dos o sea no o no fueron a Jakku no fueron parte del del este de la de la contingencia de Palpatine o de plano no se quisieron quisieron hacer este su vida por sí mismo no pues si la verdad es que es un gran trailer la verdad te quedas impresionado desde el principio cuando ves este todos estos los cascos de esos stormtroopers este clavados en la en la arena y clavados en estas picas de hecho en otro grupo este me hacían que era que era como el guiño a esta portada de la novela de de troopers no sé si la hayan visto o sea una portada muy genial pero estás así estás estás casco de stormtroopers en las picas y es un impacto así muy muy grande o sea y aparte de que el mandaloriano es típicamente todo un western pero pero de esos westernes bien hechos a lo mejor que que no olvides el que más sabe de de cine pero a mí me gusta más por si me gustan más las las italianas no y el mandaloriano como que tiene ese ese sentido no ahora este de todo el trailer dejó muchas cositas este dice la aps aquí está la supreme líder saludos cuéntale lo que decías de los troopers negros y el haste es del 80 este así de que en una de las escenas hay un hay un esti o sea el este caminante patas de gallina como le dicen los rebeldes pues gracias lego pero luego ya no se lo había dado en el spoiler dentro de sus sets este filtrados sobre el sobre para el mandaloriano y es que eso precisamente porque muchas mucho armamento imperial se quedó rezagado se hace y pudo haber sido era ya usado por por tanto criminales como gente como gente común o sea ya todo este estaba desperdigado el imperio ya estaba deshaciendo ya no más eran las las los piquitos sobre los estos troopers negros estuve bien estuve revisando el tráiler y aún me quedan ciertas dudas yo creo que es que se ven tienen la facha de los de troopers pero es que por decir este el oficial tiene motivos en rojo lo que pasa que había un juequito de celular que se llamaba star wars uprising que habla de que ciertos remanentes imperiales crearon sus propios cuerpos de élite precisamente para que para que no se no se esparciera la noticia de que el emperador había muerto o sea de que el imperio ya estaba deshaciendo y que la alianza iba ganando la guerra las cosas que se les fue por la porque ya vimos que la alianza entre más apoyo empezó de a recabar de varios sistemas y varios sistemas que se rebalaron por sí mismos pues lo terminaron acabando no entonces yo creo que yo quiero creer que a lo mejor son como una especie de dentro de estas tropas de purga porque en este jueguito ya salían este no eran de troopers pues es lo que es lo que estuve revisando pero es que lo que pasa que ya ven que los de troopers tienen el visor como en color verdoso estos no lo tienen o a lo mejor este yo estoy viendo mal o sea tendré que revisarlo más más a fondo pero el manda el tráiler ya nos ya nos dio un contexto todo sucede en un en varios lugares donde todavía no hay todavía presencia imperial pero la presencia imperial ya ya fue un la la sobrina la sobrina ya o sea la o sea lo poquito que queda del imperio dos todavía no hay jurisdicción de la nueva república por eso esto se vuelve como quien dice una guerra una lucha en tierra de nadie es que es que es lo que es lo que digo es que no siento que sean de troopers o sea se ve de hecho de les decía que a al 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 consejo de aquí de llena que me que se parecen más a los shadow troopers es que me toca que me lo confirma alguien que sea más este como se diría más este más observador veamos veamos si el internet nos dice algo y vamos a ver y vamos a ver i 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 este miki laguna de editoriales general que no vi pues de hecho miren muchas estil ahorita que estoy viendo muchas muchas páginas lo confirman pero es que aquí vamos la cosa o sea este que está confiables son estas estas páginas porque porque estos años no se ven confiables la verdad por eso la que podría considerar un poquito sería pues decir es spoiler time puntocom no dice que se podría revelar una posible conexión entre entre el mandaloriano y rock one pero bueno entre entre lo que son peras y son manzanas sobre las noticias de la de 23 este seguimos a celebrando de que ya este pues no sé si decirlo celebrando porque ya ves que cuando todos estaban diciendo bueno ciertos sectores de la población estaba diciendo es que estar guardia está muerto necesitan algo intenso para que reviva solo de all republic puede hacer eso pues no señores no 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 hubo necesidad de 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 or republic y este hogar bienvenido sebastián este bueno este por fin se confirmó una serie de sobre obi-wan que no vi que va a estar situada en la línea temporal de lo que es la película de han solo o sea unos nueve años más bien ocho años después de la de la venganza de los sit oye dicen que no es mandalorian igual que boba y biango no 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 el mandaloriano yo digo si es ese según yo fabro es este es el 7 mandalor no la verdad es que eso eso está 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 mal especulado porque mira porque andan diciendo que el mandaloriano no este no es este no es mandaloriano es que hay varios rumores o sea hay unos porque la verdad todavía siguen este obsesionados con boba fett a grados de que dicen este si boba fett no es mandaloriano entonces ninguno lo es pues según yo fabro es mandaloriano otra cosita este lo que puede que también hay ello hay un cuentito en aftermath dentro de los interludios sobre lo que pudo haber pasado con una armadura mandaloriana que un esclavo después este la adopta y se vuelve sheriff de un pueblito de ahí de tatooine pero esas cosas aparte y ese para que veas sino ese no es mandaloriano tampoco para que no especulen pero este del mandaloriano si es mandaloriano y lo han dicho así dice que no es mandaloriano dice que no es mandaloriano pues vamos a checarlo pero pero creo que sepas de estilo yo que sepas sí pero favor dice que no es mandaloriano no me muero pero pero este no podrías compartir quien lo dice porque también no me vayas a salir con que lo dice tomatazos bueno este continuamos este el otra cosa bueno iba quería hablar sobre la serie de obi-wan pero creo que el mandaloriano es el ahorita lo que nos como que es lo que nos anda comiendo ansias este pues el elenco también es es súper increíble creo que vemos a también a este apolo crees este vemos también este parte de esas de esos oficiales este crees tengo una pregunta y es que en la guía en una guía visual dicen que dan a quien skywalker es el elegido porque destruyó el ocid por lo que la profecía se cumplió pero si la guía dice eso como es que puede como es posible que palpatín esté vivo es que para hablar de palpatín tenemos que aventarnos un programa este de hecho este lo hemos platicado antes sobre palpatín pero pero es que me gustaría desplegarme con una explicación sobre sobre lo que podría ser de por qué palpatín está vivo que esto ya está vaticinado desde 2015 o sea eso no no se lo sacaron de la manga eso sí este pero la armadura de este personaje cuenta con características de legends luego te paso la fuente este no sí o sea de hecho de hecho la armadura de boba fett como tal se supone que tiene todos los alimentos que un mandaloriano común debería tener debería tener este este cable el lanzallamas y este y obviamente sus armas de corto alcance el jetpack y el y el cohete del jetpack pero eso pero esto ya es estándar porque si lo vemos también con sabín gruen de hecho este fenrao le le da sabines de unos brazaletes por decir con el que para 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 este porque obviamente ya los jedi hubo un tiempo que estuvieron en guerra este con los mandalorianos en este canon es la guerra de mandalore pero los mandalorianos necesitaban este el forma de cómo contrarrestar a los jedi entonces estas cosas se quedaron de de cajón por eso vemos a este por este personaje de pascal usando el cable esa escena estuvo estuvo pero genial o sea como 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 golpea al este al cuarren o sea la estrella en la en la en la mesa les da un madrazo luego se ve si quieres echar se quiere echar a correr y por cada blazo y su arrastra pero pero ahí se ve el tono más este ahora sí el tono más serio que estaban buscando que quiere que supongo que quiere un tono más violento que lo va jalando y en ese entonces dispara a los controles de la puerta y esta puerta se cierra a lo mejor no se ve pero eso significa que boom lo cortó en dos otra cosita este de este trailer del mandaloriano este a lo mejor muchos nostálgicos dicen no pues es ig 88 no 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 este droide casa recompensas es ig 11 aún no sabemos exactamente cómo cómo el modelo fue a parar ahí pero parece pero parece que van a dar como con pinche de nuestro querido amigo el mandaloriano la verdad este nuevo mandalorio no es tal cual la armadura de la guardia mandalorio de legends pues de hecho te de hecho si tiene similitudes pero para que vean que no todo leyes se está desechando o sea muchas cosas que aún sirven podemos traerle podemos traerle porque no pueden agarrar todo lo de legends y meterlo al nuevo canon porque tenemos tienen que buscar una manera de cómo encajen y cómo embonen de forma perfecta o sea eso como los legos chihuahua me llamó bastante la atención de los troopers imperiales en el trailer crees que sean los fieles al imperio o sólo bandidos con armadura lo que pasa que el imperio ya no existe ahora 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 estos soldados renegados de que quedaron ahí dispersos ya no son este ya no son el imperio ya el imperio dejó de existir como tal ya parece más como banda de bravucones que que buscan mantener su estatus en 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 x planeta de hecho este para todo lo que le dieron en aftermath es lo que es lo que le molestaba a rye slow porque dice que el imperio se estaba volviendo menos disciplinado más salvaje y que se había vuelto más como una banda de ándale precisamente de bandidos precisamente porque no no existía ese orden en qué lugar está ubicada la serie en la cronología ajá posate si es y g 11 en son cinco años después de la batalla de endor o sea y cuatro después de ya q por eso es que todavía vean este remanentes imperiales y y vean que los esos remanentes imperiales están ya desechos o sea no no muestran ni respeto las armadas están sucias y y pues ya o sea ya son son una banda ya de forajidos también o sea no más buscando tener un control que ya no ya no tienen es el cambio a primera orden pues estos cuates no la verdad no no creo que hayan sido este a lo mejor algunos y a lo mejor como el este terex el agente del buró de de seguridad de la primera orden super enemigo de podamero él era un stormtrooper en yaku pierde en la batalla se quedó y varado y se volvió este jefe de un cartel este se volvió cartel el jefe de un cartel criminal pero ya después pudo contactar a la primera orden y se volvió este uno de sus agentes o sea pero hay agentes pero de los chidos o sea tenía el carrion spaggle la nave de darkin no más que el problema que este cuate pues hacía lo que se le pegaba a su gana y a faz más lo que le molestaba cuéntales dice dice la supreme leader cuéntales del aftermath de la armadura de boba ya que estamos muy enterrados en temas de mandalorianos o sea en época de paz cuando van a ser el templo de luke es que para estos años luke está en está en viajes todavía está de viaje o sea es que no sabemos pero este este la construcción del templo les debe haber tomado como como 15 años o sea si 15 o 20 años y estos 5 años en que en que digamos se transcurre el mandaloriano este luke todavía está de viaje más bien sería el previo de la creación de la primera orden no 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 la primera orden este empezó a crearse cuando este cuando raes loane se lleva a los elegidos hacia el eclipse a las regiones desconocidas ahí empieza la primera orden estos cuates nada más se rezagaron fueron parte de los que no fueron elegidos o sea no más son son este chisguetes de de imperiales por la galaxia dispersos sin liderazgo unidos son como como feudos ahora sí que como dice la la suprimida sobre la sobre la armadura de boba es que si usted leyeron aftermath esta esta trilogía de de tres novelas de shock wedding hay este un jagua bueno varios jaguas estaban este estaban este pues se recuperando cosillas de lo que quedaba del cadáver del zarlac y este y pues encontraron varias cosas no y toda esa chatarra pues dijeron pues la vamos a revender no porque el zarlac muere cuando la barcaza de 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 yabas es destruida y toda esa madre caliente pues fue a dar al zarlac el zarlac se murió pues boba fett dicen según este canon este boba fett sobrevivió pero el chiste lo curioso de esta novela es que va un cuate que es un mercader y va un wey que era un esclavo entonces los wey están están buscando entre la chatarra y los dos se dan cuenta de que hay una armadura mandaloriana y dicen y uno dice no pues a huevo ya a ver cuánto cuánto dinero lo puedo sacar yo o no o sea si la revendo entonces el otro es que queda esclavo eso ya lo sabemos después también llega y dice no pues quién la necesita más o quién quién la desea más entonces estos cuates se empiezan a reñirse por la mentada armadura pero este esclavo entonces ya saca un blaster y dice ya sabes qué yo necesito la armadura porque necesito hacer algo más grande que mi mismo entonces este mercader dice pues va wey está bien o sea no 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 quiero quiero salir vivo de esta wey tiene la chingada armadura y pues ya llégale no pues resulta que este esta armadura se la pone este wey y se y este este chavo se llama Cobbant un esclavo que ya después se arma bien y lo que hace que en 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 el pueblito de mos espa más bien mos pelgo más mos pelgo perdón que está lleno de de todavía de truanes de los que quedaban del de los remandetes de este yaba y los empieza a cazar entonces este wey se se proclama en mos pelgo el nuevo sheriff el nuevo sheriff y después se se autoproclama también alcalde y a mos pelgo le quita el nombre de mos pelgo y le y lo y lo llama free town y él dice que pues que que ahora que ya es hora de que tatuín tenga un este tenga orden y justicia esa es una de las curiosidades por lo que dicen que lo que pudo haber pasado con con la armadura de de boba pero es que realmente choc wedding no lo aclarado y está más como en la imaginación oigan que es eso de que mato a a cat bane es canon no todavía creo que no que se sabe de la nave del mandalor ya no es nueva o ya había aparecido no es una nave total totalmente nueva dice sebastián ignacio cárdena sería interesante tener un vistazo a la historia de mandalor en la serie como por ejemplo algunos flashback de la is la el primer que de mandalor ya no es que creo que no este es que no encajaría mucho este porque el mandalamiento tendría que tener una cierta filosofía pero vemos que este cuate opera totalmente al margen de de lo que nosotros diríamos un código de justicia normal no sé o sea leyes este hacer detenciones conforme a derecho y cosas así o sea no este cuate es un forajido o sea él va y el único negocio es ir cazar cobrar la recompensa y ya o sea todavía no sabemos cómo es su código de de ética personal no sé si después vayas a ver giros se dé cuenta que a lo mejor como todos los los antihéroes se dé cuenta que hay cosas por las que vale la pena pelear según nosotros o según ideales y este y lo y lo podamos ver en pantalla pero tarvis la no o sea tarvis la pues obviamente se cría como jedi pero pero tiene que regresar a mandalores precisamente porque esto porque mandalores siempre se le han pasado fregándose entre ellos y y supuestamente él llega para para marcar esa paz no pero cuando muere pues valió para pura madre porque otra vez se fue pues ahí empezaron a dar la madre no vamos pues el mandaloriano pues él dejó muy altas expectativas ya veo que y veo que a muchos los emociona de hecho a mí también me emociona la verdad este creo que me emociona un poco más que la serie de obi-wan o sea no 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 si eso estoy contento la verdad este pero es que se se ve más este a ver si con eso ya se se callan este algunos algunos haters de que de que huevo quieren pinche contenido maduro para la saga pero pero es que no es eso nunca lo he entendido o sea que que se refieren con maduro o sea que o sea por ser maduro significa que tenga que ser más violento o cosas así pues si es eso pues ya se los están dando o sea para que no vengan a fregar con que ay es que pinche dinero la 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 infantiliza la saga nada más hacen monitos para niños pequeños no o sea no no mame hasta coraje me da chihuahua es que por no está al lado y me dice no ya aplácate chihuahua eh tengo que retirar esta excelente y regreso a terminar de verlo este pues julio si la verdad pásatela bien cara crees que aiden solo salga en la serie de obiwan pues lo veo casi cabrón pero podría o sea no hay por qué porque en legends hay una hay una historia lo dejan solo en uno de sus tantas triquiñuelas por quererle jugar mal a alguien o no se no cumplió este no cumplió con un trabajo este está huyendo de tatuín o sea está huyendo de que lo vayan a tronar entonces un viejo totalmente desconocido lo ayuda pero ya después nos daríamos cuenta en esa historia no es que no recuerdo de legends como que ya este ya deschaveto por estarme metiendo todo lo del nuevo canon y este y este este anciano resulta ser obiwan o sea es no 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 es raro pues es contenido desde los es que sí pero es que la es que desde 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 all republic de los estos los cómics de dar hord quisieron dar este quisieron este desplayarse más o sea que querían meter más temas filosóficos más escenas de sexo más escenas de violencia y como que se les quedó a muchos y pues a fuerza lo quieren ver ahora no que crees que irán a mostrar en las series de obiwan bajo mi punto de vista yo lo veo como un una propuesta interesante aunque no necesaria ya que abandonó durante sus años de exilio sus hábitos sin embargo igualmente me deja con muchas dudas sobre la perspectiva que le darán al personaje pues es que lo que pasa que o sea si me gusta si me gusta ver obiwan porque pues es que ese guan mcgregor ese cabrón me me encanta o sea creo que de todos mis jedis obiwan siempre ha sido siempre me ha sido mi favorito no pero es que es que siento que sobre obiwan están este como que ya están un poquito saturando porque él ya tenía historias ya tenía muchas historias en tatuines este en algunas novelitas tenían dimensiones novelitas en los libros en las en los cómics regulares de star wars tenía ciertas partes porque digamos obiwan le deja su su diario a luke y luke en unas cuantas misiones pues se lo empieza a ojear no y lo empieza a leer y le cuenta muchas cosas no este la y pues la serie pues pues yo que yo digo que va a ser historias más como sui generis o sea o sea que van a estar un poquito a lo mejor más alejaditas de su papel como protector de luke o sea o sea porque obiwan obviamente está ahí porque va a necesita cuidar a luke pero lo necesita cuidar a la distancia y entonces pues pero pues no todo se siempre se puede porque siempre y siempre hay problemitas y obiwan tiene esa esa necesidad de que ve problemas y y quiere arreglarlos quiere ayudar a alguien cosa que que el mismo yoda le dijo wey no no vayas a hacer este no vayas a rebelarte porque pones en riesgo a luke pero si obiwan le valió le valió queso regresar a mold para la serie de w1 es o es casi imposible podría ser posible pero yo yo para sinceramente no quisiera que regresar a mold creo que ese final en rebels estuvo perfecto o sea no no creo que sea necesario que que mal aparezca no sé ustedes la verdad pero no yo diría que que mal ya para pues no ya o sea ya también ya para que más de lo mismo o sea suena chido pero a lo mejor en la práctica no 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 es tan no es tan necesario y es que ese es el problema que muchos fans bueno muchos nosotros los fans queremos ver a todos nuestros personajes no o sea queremos verlos a todos pero es que lamentablemente este no pueden encajar en todo y lo que deberíamos pues también pensar en eso o sea yo sinceramente pues no quisiera que que retoman o que no retomaran a mold para la serie de obiwan pero pues esto es cuestión de opinión que otra cosa debemos comentar sobre la de 23 si en realidad mucha gente no le gusta el final de mold pero como dijo one solo se debía hacer la vieja herida pues de hecho pues es que es que muchos a lo mejor esperaban la super pelea pero es que aquí también este se ya se se enfocan en en este en como este la 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 maestría de obiwan con el sable o sea cuente en cuantos pasos dio obiwan y en cuantos los derrotó o sea te das cuenta de su maestría en el sable o sea lo acabó en tres pasos dios mía pues es que voy con el chingón entonces el póster oigan si es cierto el póster qué pedo con el póster dice adalbertita para los que no conocen adalbertita pues es la supreme leader la supreme leader pues que ahorita está del otro lado este saludos monterrey calvin este sobre el póster este pues pues digamos que es un pre póster al oficial al que veremos ya ya este pues en todos los cines entonces es un pre póster no vamos a llamarlo así y star wars pues tiene muchos de esos no y este está muy interesante la verdad porque ahora sí ahora sí nos aclaran que el verdadero villano aquí es palpatine vuelvo a repetir no se lo sacaron de la manga no lo hicieron para salvar la trilogía sino que eso ya estaba planeado ya estaba vaticinado habrá gente que diga pues es que no no este regresan a lo a lo unidimensional como escuché leí comentarios por allá pero pues este pero es que si hubieran leído por decir Aftermath te das cuenta de la genialidad de palpatine y como realmente él sobrepasa a todos los sit pues este cuate tenía planes hasta para hasta para después de morirse y encontró la que encontró una manera de regresar de la muerte sí como eso es lo que nos queremos explicar y eso queremos que nos explican pero este pero es la genialidad porque porque de cierta manera si este güey venció la muerte pues eso entonces podemos decir que ya quitamos esa unidimensionalidad no sea ya ya como que avanzó en el escalafón o sea todavía se volvió un problema aún mayor entonces en este póster vemos a nuestro querido palpi al senado aquí y en la parte de abajo vemos este una lucha de rey con Kylo Kylo portando máscara obviamente rey sable luz sable rojo sobre sobre un pedazo de lo que es la estrella de la muerte entonces muchos dicen porque la estrella de la muerte pues yo supongo que como si como varios sit encerraban sus conciencias o parte de ellas quedó encerrada por el gracias al lado oscuro en ciertos objetos que ellos usaban por decirlo quedó atrapado en su en su máscara dar atrios en sus sables pues palpatine a lo mejor encerró su conciencia en pues no sé en la estrella en la misma estrella de la muerte y aparte pues 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 si si dios ahí murió no sería muy bueno sería sería hasta poético pues que regresara este resucitando de la de su este del mismo sitio donde murió algo así como muy de harry potter no no será el póster definitivo el villano siempre ha sido palpatine eso sí siempre ha sido el él él ha sido el malo o sea la verdad es yo me atrevo a decir que es el mejor sit de todos o sea probablemente regrese a un que no como sit de esta forma tendría sentido que anakin fuese el elegido ya que la religión de los sit no existía no existía más es que mira es que aquí una cosa a lo mejor anakin este cumplió esa parte de que tenía que traer balance pero el problema es que esa profecía según este la novela está de claudia crey de más maestro y aprendiz es que la 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 profecía está incompleta o sea no termina de pasar o sea la parte de anakin ya la hizo o sea él ya acabó su chamba pero hay cosas que todavía siguen pendientes o sea por decir este nacido de este nacido de de esta este nacido del o sea que la ay ya se me olvidó hasta recitando la chingada profetía por decir el nacido el nacido de este la la hija de la luz dará luz a la oscuridad o sea yo digo que se trata de leía se engendrando a kailo o sea porque kailo es la entidad malvada por aunque tenga ese conflicto pues ese lado oscuro en sí a lo mejor esos defectos son pues obviamente el como todo como luz tiene parte de oscuridad oscuridad tiene parte de luz o sea si o sea está y es que si hay que entender una cosa la profecía la parte de anakin ya está terminada pero la profecía no está completa hola daniela ayacan bienvenida qué esperas de la serie de kassian ah pues eso también esa para que vean este a diferencia de la de big one creo que la de kassian creo que ya estaba me estaba me daba más ganas porque era era este el pues verlo otra vez a diego luna y esta la alantudic alantudic que fue en este k2 que fue como una especie de sheldon cooper este el de la teoría de big one si es sheldon no es el donde el de la teoría del big one hecho robot o sea es una genialidad la verdad ese personaje me pareció pero 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 muy 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 padre y este y y pues va a ser más como las misiones estas estas misiones que este kassian dice de las que no están no está orgulloso que incluye asesinatos saboteos pero todo lo que hace con tal y eso le da matices a la alianza o sea que no que para la alianza para deshacerse el imperio tuvo que hacer muchas cosas igual de malas para acabar con un mal más grandes males necesarios alto listo y sarcástico si ese que es ese que tú un personaje pero no tiene ni idea pero estaba genial y qué bueno que va a volver a ver esta esta serie la tienen programada como para que se empiece a filmar en el 2020 a lo mejor la estaríamos viendo en el 2021 o 22 quién sabe y si el elegido no es una persona en concreto sino toda una descendencia completa como los skywalker esto créanme que una vez yo también lo consideré pero no porque la profecía es muy explícita en uno de sus en sus en sus este en sus versos dice que uno se alzará sobre sobre los demás yedi y este y este este y el sacrificio y entonces habla de una sola persona o sea en ese en ese aspecto la profecía es muy este muy literal las partes que si te podría causar conflicto serían por decir esta la de la del mal que que no murió sino que duerme en un huevo porque es demasiado metafórica porque qué tal si palpa a lo mejor no murió sino simplemente su conciencia la encerrolla y lo único que se deshizo fue de un cuerpo si o sea si o sea si lo consideré pero fue de esas cositas que también este tuve que descartar descartar porque lo que digo hay muchas cosas que son bastante literales que otra cosita no se te olvide hablar del teaser trailer de las nuevas escenas ples del teaser pero es lo que es que no es teaser no o sea es como es como le dicen es que no estoy familiarizado con esos tecnicismos de ahorita que un ruido no sé que la chinga a ver vamos a ver que podríamos hablar de ser real habrá celebración el próximo año seguro tenemos más noticias de la serie de canción andor sean pacientes así ahorita ahorita lo que pasa que está lamentablemente la serie de canción andor como que se opaco tantito este quedó pacada por este desmadre de obi-wan porque pues ya ven que primero se inventaron los rumores de que iba a ser una película después que iba a ser una trilogía y a la mera hora que no sé qué que bla 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 y este estas películas esta trilogía pues nunca fueron confirmadas este pero no sé de dónde lo sacaron que la chinga y bueno bueno pero ya para que estén contentos ya sacaron una serie yo si la voy a ver la verdad o sea yo siempre voy a ver todo lo de Star Wars este pero este la verdad es que se suele de los lados oscuros o un solo rojo sobre con hoja pero bueno si vamos a esperemos que ya haya noticias más de la serie de Cassian porque si la verdad quedó quedó muy eclipsada con este desmadre de obi-wan con este vídeo del reel y con lo del mandaloriano la verdad como que como que fue la o sea si estaba esperado pero como que fue lo menos pelado verdad es que en eso dicen que hay un rey lado oscuro con un sable rojo de doble hoja la escena del halcón con el trío rey po y fin chewey lo de Kylo con el casco de Vader uy 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 es que ay es que entonces te vuelan a la cabeza a mi personalmente no me llaman las series de obis me no me odian pues nadie te odia la verdad pues de hecho no deberíamos odiar nada osea porque no está fuera de contexto o no agónenme tantito no Bueno este Perdón es que Tocaron la puerta Mi hermana Bueno este ¿En qué estaba yo? Ya se me olvidó El hilo de mi explicación La escena del halcón con el trío de Rey, Poe y Finn, Chewie Lo del casco de Kylo con el casco de Vader Oye si es cierto Esta escena estuvo chida porque Pues ya ves a Rey como piloto Y ves a Finn y a Poe y a Chewie Pero se ve muy bonita Ya nos recuerda mucho a Pues a Luga, a Han Solo Jajao a la hermana de Cristelido La pincha de Dinamo se inventa nombres Ah lo que nadie Es que no deberíamos odiar nada O sea porque odiar es demasiado Es un Es un sentimiento hasta cierto mente puro O sea es odiar déjalo para cosas demasiado importantes Pero odiar una película Odiar un cómic Odiar un personaje O sea está de más O sea que clase de persona tendrías que ser Como para odiar algo que no existe O sea no existe en el plano tangente O sea no es algo que conviva contigo a diario No es este No es algo que lo tengas presente a diario O sea que vivas con él O sea O sea no sé que diablo le pasa a la gente Que dicen Es que es que no me voy a No es que es odio esta cosa Pero es que como odiar O sea no mames O sea déjenlo para las cosas que valgan la pena O sea odien el cambio climático Odien el tráfico Odien Pero odiar personajes Odiar tramas O sea cosas que Que al fin y al cabo no están fuera Están fuera de sus manos Y que son creaciones de otras personas O sea no tiene caso O sea Pero bueno Ojalá pensaran así todos los haters Tanto de lo nuevo Como de lo que viene Blalalala O sea Pero pues no Esos güey ya están perdidos Bueno entonces este Sobre el reel Este Sobre este Este Se ve muy genial Que estaban diciendo Sobre este reel Que Por decir que Sorry Bliss Nombrecito que Que a muchos todavía no les convence O les O les causa este Cierta risa Este Fue un interés Amoroso de este Paul En lo que nadie Debería dormir Ah no sé Ya lo pasó Ah sobre la escena De este De Kylo Con el casco De Darth Vader Siempre llevan que lo tenía Como en una especie De contenedor O sea Pero para qué Para qué Para qué Lo sacó de ese contenedor O dónde lo tenía O O para qué lo quiere Usted Para qué creen Que sea Pero díganos Díganos Para qué Creen que Kylo Quiere El este El casco De Darth Vader ¿Verdad que es eso Que dicen que una Rey De las Pues tendríamos que verlo Hasta mañana Sobre si Rey Realmente se ve Con capucha Porque es lo que Es lo que describen Algunos Que al final De este reel Sale Rey Con un sable doble Y capucha Es el estilo De Darth Maul Pues es que eso Eso no lo podemos asegurar Si realmente caiga O no Pero Tiene hasta cierto Punto de lógica Por decir este El Rebelcast Pasado La segunda parte Del Lo que estábamos hablando De las De la segunda parte De la De la De la primera orden Este Cuando me preguntaba Alberta Que cuál es Mi vaticinio Sobre Sobre The Rise of Skywalker Eso mismo le decía Es que la verdad Este Si yo fuera Palpatine Creo que si me Si buscaría Hacerme de Rey Porque Rey Pues es más pura Es 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 más pura En el aspecto De que no está tan 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 impregnada De De los Jedi Como creemos O quien sabe O es más susceptible Y por decir Este Kylo Pues viene del linaje De los Skywalker O sea Los Skywalker A Palpatine Ya le causaron Demasiado problemas Le causó problemas El padre Le causó Problemas El hijo El Este El hijo Ahora para qué Materse en problemas Con el nieto Mañana Que horas El reel Este No No lo sé Todavía Quizás le dé Vistazos O visiones Oscuras Que le hacen Sentir más cerca De la oscuridad También podría ser Eso ¿Qué tal Si la mera Solamente es una visión De una hipotética Rey Oscura Pero mira Si Rey Llegara a caer Al lado oscuro Entonces ¿Qué tendría Que Que tendría Que pasar Para que se Equilibre Todo este Desmadre Cósmico A lo mejor Que Kylo Tuviera que Avanzar más Hacia la luz ¿Me explico? Ándale Si porque Pues si O sea Todo tiene que Guardar cierto Equilibrio Y Si Rey Cae Pues a lo mejor Este Kylo Tiene que ser El Contrapeso A esa caída ¿Qué más nos Faltan Chicos Díganme 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 No pues aún no Sabe Bueno Todavía no Sabemos Cuando va a ser Rey Veamos Que otra Cosita Podríamos Decir A ver Vamos a ver Si Encontramos Algo Del horario Del reel No No creo Bueno Pues este reel Obviamente Como ya Hemos dicho Pues es una Serie De Pequeños Avances Con escenas Detrás De cámaras O sea Ahora si Que Lo que Lo que Causa Demasiado Este Ah ya sé Ya sé Que se me Estaba Pasando Sobre Ese Mismo Reel Estaban También Saliendo Estas Estas Supuestamente Estas Super Super Naves A las Salidas De la Nada Que 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 Eclipsaban Hasta Planetas Y que Atacaban Así Como Este Y que Arrasaban A su A su A todo A su Paso Y es lo que Dicen que Es posiblemente La famosa Este Flota Así Escondida Algo Algo Dejó Claro Ryan Johnson De Slayer Es Que No Se Debe Estar En Un Cierto Bando Para Ser Usuario De La Fuerza Y Quizá Lo Que Se Necesita Para Que Tú Dices Exista Cierto Balance Es Que No Exista Más Vestigios De La Orden Y La Orden Cito Quizá Es Por Esto Que Al Final Del Episodio De Muestran A Un Niño En Sencil A La Fuerza Que Solo Tiene Sus De Les Y Nada Más Pues En Ese Aspecto No Tendré Mucho Que Decir Si Es Necesario Que Exista Una Nueva Orden Pero Es Que De Cierta Manera Si Que Solo Tiene Sus Ideales Y Nada Más Pero Es Que Como Decirlo Chicos Sobre Esta Idea De La De La De La Fuerza Es Que La Fuerza Pues Son Dos Fuerzas Opuestas Pero O sea Pero Tus Ideales Depende También De Que Cargado Este De Cierto Lado Porque De Cierto Lado Te Vas A Te Vas Inclinar Siempre A Un Lado O sea O sea No Puedes Estar Este En Perfecto Equilibrio La Verano Porque Si Estuvieras En Perfecto Equilibrio No Haces Nada O sea Ese Es El Punto O sea Si Si Eres Una Si Eres Si Eres Usuario De La De La Fuerza Y Haces Más Cosas Buenas Obviamente Te Vas Inclinar Siempre Al Lado Luminoso Pero Si Haces Cosas Malas Siempre Te Vas Inclinar Al Oscuro Eso Es Lo Que Todavía No Queda Muy Claro Muchos Todavía Siguen La Idea De Que El Ser Perfecto Vendría Siendo El Que Tengas Perfecto Equilibrio Entre Luz Y Oscuridad Pero Es Que De Cierto Modo No Se Puede Porque Entonces Cada Pequeña Acción Estaría Determinando Hacia Que Lado Te Inclinas Por Es Que De Cierta Manera Pues No Creo Que La Orden Seed O La Jedi Desaparezcan O Pueden O Pueden Generar Otras Ordenes A Partir De Ellas Pero No Sinceramente No Creo Que Desaparezca Como Tal Porque Les Digo Un Ser Totalmente Este Equilibrado En A Dos Fuerzas Simplemente No Hace Nada Lo Vemos En El Ejemplo Perfecto Es Bendu Cheque La Serie De Rebels Y Vean Realmente Como Él No Hace Ni Papa Hola Daniel Felipe Serrano Merlín Bueno Chicos Algo Que se No Este Pasando Bueno Se Me Este Pasando Que Que Caílo Volviera La Luz No Tendría Sentido Para El Balance Los Dos En La Oscuridad Según Yo Es que Ese es el Problema O sea Por eso Se Desequilibró Se Desequilibró La La Fuerza Porque Por decir Eran Dos Seeds Por Diez Mil Jedi O sea Era Tanta Es más Vamos a Ponerlo Así Era Tanta La Luz O sea Era Tanto Los Del Lado Luminoso Que La Luz Ya Ni Siquiera Era Clara Sino Que Te Segaba Es Como Si El Lado Claro Fuera Esto Te Revela Todo Lo Que Puedes Ver Pero Si Te La Pones En Los Ojotes Ni Madres Que Vas A Ver O sea Así Ya Era Así Era El Desequilibrio Entonces Ahora Si Pones Demasiada Oscuridad Entonces Este Entonces Tendría Que La Fuerza Sólita Iba Reaccionar O sea Tendría Que Crear No Sé A Más Personas Sensibles Igual Con El Poder Para Contrarrestar En Este Caso A Kylo Y A Rey No En Caso De Que Los Dos Se Unieran Y Si Pal Patti Fuera El 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 Terminado O sea La Fuerza Siempre Siempre Va Estar En Constante Lucha En Si Misma Y Nosotros Simplemente Somos Instrumentos De Esa Lucha Bueno Hipotéticamente Nosotros No Pues Nosotros Valemos Para Puro Pit En Star Wars Pero Pero Así Operar Así De Sencillo Dejan Para Muchas Especulaciones Esto La verdad Estamos Estoy Muy Ansioso Porque Como Les Decía Muchos De Ustedes He Estado Leyendo Mucho He Estado Leyendo Las Guías Visuales En Unas Me Equivoco En Otras No Pero He Estado Tratando De Unir Cabos Y A lo Jor También Ustedes Muchos Muchos Ustedes También Lo Hacen Y Se Darán Cuenta Que Que Ya Muchas Cosas Se Están Este Se Están Aclarando Por Si Solas Para Papá Tienes Razón Daniel Pues Puede Que Tenga Razón O No O 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 La Ambigüedad Que Te Que Te Provoca Star War Porque Que Se La Mera Pues Si Se Vuelven Los Malos Y Se Terminan Destruyéndose Los Dos Y Paradójicamente Destruyéndose La Oscuridad Porque Fue La Fue Que Quedó Al Final Algo Que Quieran Comentar Amigos No Me Dejen Solito Bueno Sobre Las Noticias Que A Lo Mejor No Tienen Mucha Importancia Es Que Por Es Que Los Ex Estos De Lego Porque Generalmente Culpan A Lego De Que Luego Hace Pequeños Spoilers Este De 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 Dejaron Muchas Pistas Por Decir Este El Set Este Del A T Este Rider Ya Obviamente Apareció Mucho Antes Que En El Trailer Del Mandalorian Ya Fue Confirmado Los A-Wing Regresan El G-Wing Regresa Una nave Icónica De La Trilogía Clásica Regresa Esta Nueva Pero En Este Set De Lego Sale Con Sorry Bliss A Lo No Es De Ella Yo Tenía La Teoría De Que En Realidad Los Usuarios Oscuros Creaban Perturbaciones En La Fuerza Y al Pasar Esto La Fuerza Cósmica Crea Respuestas A Estas Perturbaciones Quizá Anakim Fue Una Respuesta A Las Perturbaciones Provocadas Por Snow Kyle Or Ren O Por El Plan De Sidious Yo Yo Que No O sea A Lo Lo Fuerza Este No O sea Yo Creo Que La Fuerza Este En El En El Caso De La De La Profesía Del Elegido Actuó Por Sí Misma O sea Es que El Máster De Aprendiz De Claudia Gray Este Nos habla Sobre Propiamente Sobre Los Pecados De Los Jedi O sea Porque Los Jedi Al Final Cabo No Son Perfectos Muchas De Las Causas Justas De Un Jedi Se Perdieron Con El Tiempo Esto Lo Vemos Por decir O sea La Esclavitud Existía En Muchas Partes De La Galaxia Pero Los Jedi Por Vivir Subordinados A La República Pues No Actuaban O Simplemente Porque No Estaban Dentro De La República O sea Esos Desbalances Que Los Mismos Jedi Provocaron En Su Orden Fue Lo Que Los Llevó A Su Misma Destrucción ¿Dónde Está R2 D2 Dónde Está El Buen Artu Hola Quien Sabe O sea Si entiendo Que Siempre Tiene Que Haber Un Relevo Generacional Pero Pero Que Pasó Con Artu O sea Porque También También Es El Parte Del Relevo Generacional Ahorita Pues Ya Salió Este Nuevo Droid Este Adió Y Este Obviamente BB-8 Pues A lo Mejor Yo Digo Que Van Hacer Como La Nueva Mancuerra Si Es Que Se Vuelven A Retomar Los Personajes Pero Quien Sabe Que Habrá Sido Con Artu Bueno Es Que Artu Ya Como Que Ya Tiene Su Propio Papel Como Dementor Dementor De Este BB-8 De Lo Mejor De Dio Lo Que Si Vamos A ver Ya Mucho En Pantalla Va A Ser Así Tripio Se Dice Que En Su Memoria Está La Fuente De Cómo Obtener Cierta Ventaja Contra La Primera Orden Pero Eso Es Por Especulación Realmente No He Encontrado Muchas Cosas Que Lo Avalen Y Pues Si No Encuentro Novelas Comics Que Lo Avalen Pues Entonces Lo Consideraré Falso O Hasta Que Lo Compruebe Bueno Chicos Pero Pues Creo Que Creo Que Fueron Todo Fue Este Han Sido Todos Los Temas No Se Si Tendremos Que Platicarlo Después Si A lo Mejor Hay Un Hay Otro Rebel Cas Especial Porque Ese Fue Una Transmisión Este Salida De De Como Se Nama De La Manga Por Si Nos Acabo De Manga Porque No Esperábamos Muchas Demasiados Noticias Ahora Está En El D23 La Verdad Pensábamos Que Nomás Iban A Decir Lo Del Mandaloriano El Tráiler Este A lo De Cassian Y Ya No Lo De Obi One Pues Ya Era Secreto A Voces Y Este Pero Esto Lo Del Real Es Lo Que Es Real El Poster Es Lo Que Nos 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 Ha Dejado Con Más Incógnitas Nos Ha Dejado Con Muchas 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 Preguntas Y Este Y Hay Mucho De Dónde Cortar Por Lo Por Lo Que Les Invitamos Aquí En El Mismo Grupo En La Página Del Grupo Este Mande Todos Sus Comentarios Todas Sus Ideas Con Gusto Vamos A Estar Leyendo Además De Que Vamos A Seguir Compartiendo Todos Todos Los Datos Este Este Acerca De Este Real Estén Al Pendiente Porque La Verdad Lo Vamos A Estar Viendo Todos Vamos A Estar Muy Abiertos A Lo Que Digan Los Rebel Casi Siempre La Salvan Cuando Estoy Aburrido En El Trabajo La Bueno Es Que Esa Esa Idea O sea Es la Idea Los Rebel Cats Este No Es Los Rebel Cats De De Yeda No Son No Son Este Como Se Ama No Son La Búsqueda De La Fama Personal De De Suprem Lida De Un Servidor De Kike No Del Picos Sino Como Fans Es Enseñarle A Otros Fans Lo Que Nosotros Ya Sabemos Para Que Ellos También Le Enseguen A Otros Fans O sea Transmitir Lo Aprendido Me Alegra Mucho La Verdad Este Pues Chavos Agradezco Mucho Que Me Hayan Escuchado La Verdad La Primera Vez Que Me Viento Un Rebel Yo Solito Que Queremos Invitar A Luis Flame Pero Pues No No Estaba Pues La Suprem Lida Porque Estaba De Vacaciones Pues Ella Este Ahora Si Que De Los Impuestos Que Salen De Lleda Se Tomó Unas Merecidas Vacaciones No Se A Donde Y Este De Fans A Fan De Todo Nuestro Corazón Cosita Si La Verdad Lo Hacemos Con Mucho Cariño La Verdad Simplemente Lo Hacemos Por Amor Al Arte Porque Sinceramente No Lo Hacemos Por Fama La Verdad No Lo Hacemos Por Fama Ni Por Dinero O O Sea Creo Que Hay Que Dejarlo Para Gente Que Le Gusan Más Esas Banalidades Pero Nosotros Si La Verdad Es Por Amor Al Arte Entonces Muchas Gracias La Verdad Por Por Escucharme La Verdad Es Mi Primer Rebel Solito Y Es Que Me Pude Haber Desplayado Más Pero Es Que Para Que Aburrirlos Y La Verdad Agradecemos Mucho Que Me Han Escuchado Esta Fue Una Transmisión De Emergencia Por Lo De La D23 Y En Nombre De Adi Este Gracias Danila Es A Enseñar Entonces Este Eso Esto Siempre Lo Quiero Decir Así Como Pinche Periodista Televisa A Nombre De Adi Uma Titular De Este Espacio Informativo Chingue A Su Madre Tomatazos Hasta Luego Chicos Cuídense Mucho Y Estén Al Pendiente De Las Próximas Transmisiones Bye